Juntos y eso pues me da muchísimo gusto, Ricardo Urzúa, como siempre dándole la bienvenida a nuestro programa Acontecer Médico. El programa de hoy va a dar muchísima esperanza a muchas personas, pero también a la vez va a quitar, digamos, esa posibilidad de que hay un poco de temor. Cuando nos empieza a fallar la memoria, se nos olvidan las cosas, en fin. A veces se hace la broma de que, ah, pues has de tener Alzheimer y, bueno, es algo muy serio, pero en determinado momento lo que queremos hoy es diferenciar. ¿Cuándo es una simple persona que se olvidadiza y cuándo realmente se está empezando justamente a desencadenar la enfermedad de Alzheimer? Hablar de los problemas de memoria y otras dificultades del pensamiento son ver las causas, es uno de los objetivos de este programa. También el hecho de que sí puede ser ramas de depresión, una infección o un efecto secundario hasta de un medicamento, lo vamos a ver también. Y además de que la mayoría de las veces solamente se le puede dar un buen tratamiento, pero siempre y cuando se descarte que pueda ser un camino hacia un Alzheimer. En el caso de personas que tienen un trastorno cerebral como la enfermedad de Alzheimer, pues ya cuando se llega a un punto tal es que ya no se puede revertir, no se puede controlar, pero no hay nada que alivie el Alzheimer. Entonces es importante encontrar la causa de qué está generando todo esto, que puede ser una simple depresión. Como decía, en determinado momento, en el menor tiempo posible, pues que esa persona recupere toda su conciencia y estar completamente despierto y saber de todo. El envejecer no es una justificación para dejarse ni es parte de, sino que se puede vivir hasta el último día de la vida, a los 90, a los 100 años, pero con la mejor calidad de vida. Para este tema, bueno, que nuestro tema es pérdida de memoria o principios de Alzheimer. Y ahí la cuestión. Nuestro invitado de hoy es médico especialista en geriatría, egresado de la UDG, adscrito al Hospital General de Occidente, justamente en el área de geriatría, y tiene un máster en demencias por la Universidad Tecnológica de Madrid. Y actualmente es miembro de la SOGEJAL, que es la Sociedad Médica de Gerontogeriatría, y la CONAMGER, que es el Consejo Nacional para la Certificación de esta misma Especialidad. El doctor Mario Arturo Valencia. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Me agrada mucho que podamos estar hablando de este tema. Hay una constante, creo que eso es frecuente, pero las causas son múltiples, ¿no? Entonces, sí, ya ahorita arrancaremos con esto, pero bueno, primeramente, doctor, si me permites, quisiéramos ver un video, les trajimos un video para que empecemos a familiarizarnos con esta situación. ¿Les parece? Entonces, corre el video, por favor. Gracias. En las personas sanas, todas las sensaciones, movimientos, pensamientos, recuerdos y sentimientos son el resultado de señales que pasan a través de miles de millones de células nerviosas en el cerebro llamadas neuronas. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, la forma más básica de demencia, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros indicios de demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca dos proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y, con el tiempo, forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro. Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función. El sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicar. Bien, estamos de regreso. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que tenemos otra parte más adelante. Y algo que seguramente, frecuentemente nos preguntamos, o la familia en la que luego de repente nos dice, oye, ¿qué te pasa? Ya no te acuerdas, te acabo de decir, te dije ayer, te pedí y no me lo trajiste. Dios, espérame, ¿qué me está pasando? Entonces, esa evolución del ser humano cuando va pasando por las diferentes edades. En el caso de la geriatría, ¿desde qué edad es importante ponerse en manos de un geriatra? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué podríamos pensar, hablando de este tema, a qué edad podría uno empezar a tener esas fallitas de memoria? Claro. Es muy interesante marcar la partida, ¿no? Exacto. De entrada, a nivel nacional, a partir de los 60 años, ya consideramos que una persona es persona mayor. Ok. Que todavía hasta hace un par de meses hablábamos de adulto mayor. Actualmente sabemos que inclusive la forma ideal de referirnos a una persona que ya está por arriba de esta edad, o este nuevo escalón de vida, es persona mayor, ¿no? Eso es lo primero que debemos decir. Ah, ya persona mayor. Exacto. Ok, ok. O sea, a veces este cambio de juego de palabras, podríamos pensar, es algo muy simple, ¿por qué hay que hacer esa diferencia? La verdad es que es como cuando hasta nos referimos a una persona, es que el abuelo, ¿no? No necesariamente todos somos abuelos. El anciano. Exacto. Sí, sí. Entonces, hasta cierto punto se ha visto algo ageísta la forma de determinar y referirnos a una persona de cierta edad, ¿no? Una agrada persona azul. Persona mayor, perdón. Persona mayor. Oye, está bien eso, porque si también pudiera hasta, de repente, escucharse medio peyorativo, así como de, el anciano, el viejito ese que viene. Exacto. Después, ¿no? Ah, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces, y creo que es una parte social, ¿no? Cultural. Cultural. Porque inclusive el cómo, la interpretación de cómo se puedan sentir inferiores porque les llames este señor, ¿no? Simplemente. Sí, exacto. Entonces, pero bueno, esa es una cuestión aparte. La otra pregunta muy interesante, ¿hasta a qué punto de edad pudiamos empezar a tener fallas, no? Actualmente tenemos hasta variantes genéticas, hablando de Alzheimer, que son dominios dominantes, y que a partir de los 45 años ya empiezan con fallas, ¿no? ¡Órale! Entonces, ¿a qué momento de la vida acercarnos a un especialista en memoria y cuando tenemos fallas? La verdad es que no existe una edad específica. Podemos estar hablando a alguien de 50, 55 años, que empieza con un trastorno cognitivo, con fallas, y se acerque a un profesional, ¿no? Claro. Algo también muy interesante es que no todo es memoria. Ajá. Cuando hablamos de funciones cerebrales superiores, que es lo que nos hace autosuficientes o el que nos da el grado de funcionalidad como seres humanos, no solamente es memoria. Eso es algo muy interesante y es por eso que muchas veces llegamos a diagnósticos cuando ya empiezan a fallar otras áreas cognitivas y que definitivamente ya no son, ya no pueden vivir solos, ¿no? Ya. Y es donde decimos, no, pues ya es demencia, ¿no? Ajá. Ok. Eso es algo muy interesante. Correcto. Entonces, cuando, digamos, no llega a ser una demencia, sino a ser algo, el olvido, como dice, la memoria no es lo único. Ahí sería en tu caso ver qué otros factores o otros signos y síntomas hay agregados, ¿no? Sí, sí, como para poder realmente estar pensando, ah, esto pinta para Alzheimer o para otro tipo de demencias, ¿no? Que actualmente a nivel internacional, pues sí, el Alzheimer es de las, como el top hablando de demencia. Ajá. Pero también sabemos que hasta en un 25% es un contexto mixto. Entonces, puede haber ahí una correlación de una origen hasta vascular, Alzheimer. Exacto. Y agregación de otras proteínas, ¿no? Que se asocien al deterioro. Exacto. Ok. Y eso está bien, porque también, este, puede ser, puede estar sobrediagnosticado un Alzheimer. Sí. O a la inversa, puede estar subdiagnosticado. Exacto. Que sí lo es y que dicen, hombre, no pasa nada, porque luego a veces lo mismo médico dice, estás nervioso, no pasa, es la edad, ya tú no te preocupes. Ay, no me digas. ¿Por qué? ¿Verdad que sí? Es que justo a veces en el área de la geriatría, es que es la edad. Es la edad, sí. Y a mí me gustaría agregar algo aquí muy interesante, y es que no existen enfermedades de las personas mayores. Ok. Ah, qué padre. Eso es una expresión de nuestra cultura, nuestras, ahora sí que, nuestra vida desde que somos jóvenes. Cierto. Todos envejecemos a partir de los 30 años. Entonces, el que desarrollemos alguna enfermedad en la persona mayor, no es tanto una expresión directa de que porque soy mayor, sino porque es un acúmulo de factores en el transcurso de la vida. Ok. Ok. Ahí es donde podemos tener el estilo de vida, hábitos malos, buenos hábitos, etc. Ok. Creo que ahí es algo muy justo, ¿no? Es muy justo para la persona que va envejeciendo. Sí. Porque también parece que hay muchos jóvenes que piensan que toda la vida van a estar jóvenes. Si no, todos envejecemos tarde que temprano. Sí. Entonces, también esto, yo creo que hace que culturalmente mejoremos el respeto hacia la persona, ¿no? Totalmente. La persona mayor. Como era antes, por ejemplo, yo me acuerdo, yo llego y a la fecha una persona ya de cierta edad, a veces hasta jóvenes, pero que no oigan. Y el primero es hablar de usted, ¿no? Ya, o hasta pedirle pregunto, ¿te puedo hablar de tú? Sí. Ah, ok, ¿no? Entonces, hay ese juego de respeto que creo que se ha perdido mucho ahora en las nuevas generaciones en general, ¿no? Entonces, llegan, te hablan de tú, de cualquier cosa y no hay respeto. Entonces, qué mejor que cualquier persona vaya aprendiendo a cómo tratar a su prójimo, independientemente de la idea de que esté joven, lo respeto. Y esta vieja, me digo anciano, no, está mal. Ok. Ahora, en este sentido, el punto de ejemplo, por ejemplo, hay personas que de veras son, yo le digo disperso y todo, tú dime si es lo correcto. Porque, por ejemplo, dicen, bueno, a veces, dicen, es que por la edad se me empiezan a olvidar las cosas. Claro. Y a veces dicen, es que mi papá y mi mamá eran, tenían muy mala memoria y yo seguramente yo los heredé. Entonces, ya empiezan como a ponerse la etiqueta y a creérsela. Pero entonces, por decir algo, hay un escenario en el que a esta persona se le están dificultando sus actividades cotidianas. Por ejemplo, se pierde, va conduciendo y de repente dice, hija, ¿de dónde ando? Ni idea. O, por ejemplo, llegan a comprar algo y a qué venía, ¿no? O sea, no me acuerdo qué iba a comprar. Otro punto es que a veces nos platican la misma historia en una reunión o por teléfono y a mismo tiempo a veces hasta nos preguntan lo mismo que ya les respondimos. Sí. Ese es otro punto. La desorientación que decía yo y de cierta forma, si a lo mejor es que no saben seguir instrucciones, no tanto que no tengan buena memoria o están pensando en otra cosa y en ese momento, o sea, ¿hasta qué grado? Pero sí puede ser ya algo que tenga esa situación, esa persona con un problema de memoria o de retención, en este caso, o que simplemente puede haber otra causa por la que anda disperso y no está asimilando las cosas, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que aquí puntualizar que no toda pérdida de memoria es Alzheimer. Ok. Eso es lo principal, ¿no? Perfecto. Y creo que lo principal es esa dispersión, que no es otra cosa más que fallas atencionales, que es una función ejecutiva. Y justo este ejemplo es muy interesante, ¿no? Que voy en el coche y me desoriento y me pierdo. Es algo muy diferente ir en el coche, ir en el tránsito, ir pensando en mil cosas en la cabeza y olvidar a lo mejor el objetivo de ir al supermercado o dónde tenía que dar vuelta, etcétera. Eso es una parte atencional. Ah. A muy diferente decir, ¿sabes qué? No sé dónde estoy. Híjole. Ok. Porque ya estamos hablando de muchas cosas, no nomás de memoria episodica, sino también de funciones visoconstructivas, visoespaciales, en donde ya hay otras áreas cognitivas afectadas, no nomás la memoria de corto plazo. Exacto. Entonces, de hecho, una persona en la evolución típica o patológica de Alzheimer que ya tiene fallas de visoespacial, pues ya habla de una evolución un poquito más avanzada, ¿no? Ok. Al que solamente tiene fallas de corto plazo. Claro. Ok. Eso es algo interesante. Sí, vaya. Y si bien, pues bueno, de forma general no pudiéramos diferenciar si empiezo a tener queja en memoria, que esa es como la típica o moción de ir a consulta en el área de neurología o geriatría, es que se me están olvidando las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué cosas? Si hay un contexto atencional de la mano, muchas veces puede ser ansiedad, muchas veces puede ser depresión y que realmente no estemos hablando de una formación patológica para llegar a Alzheimer. Ok. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Qué es primero? El huevo o la gallina. Siempre pensamos que cuando hablamos de Alzheimer es primero memoria y lo cierto es que no. Los primeros síntomas le hallamos en el sistema límbico, que vienen desde cuestiones afectivas, inclusive síntomas emocionales meramente, ¿no? El que sean pacientitos que de la nada están celando más a la pareja. Ok. Están teniendo ideas delirantes como de es que yo dije aquí esto, ya no está, ya lo perdí, etc. Empieza a haber primero un cambio ejecutivo, emocional, antes de realmente empezar a ver fallas de memoria a corto plazo. Correcto. Que es cuando ya la gente busca ayuda. Exacto. Entonces, ¿a qué me refiero con qué es primero el huevo o la gallina? Porque hay, dentro de los estados presintomáticos de la enfermedad de Alzheimer, primero hay afectaciones afectivas, depresión, ansiedad, pacientes que en su vida habían tenido depresión después de los 50 años empiezan con estos síntomas depresivos y empiezan obviamente con fallas atencionales y memoria diferida o de corto plazo. Ok. Entonces, ahí justamente podemos hacer una diferencia entre decir, esto es nada más una depresión por cuestiones que vive la persona en su evolución o realmente es un estado premórbido de la enfermedad de Alzheimer. Lo cierto es que hasta ese punto no podríamos diferenciar si es uno u otro. Algo característico en la memoria a corto plazo es que la persona con Alzheimer, si yo le doy pistas para llegar a la respuesta, no llega. Es imposible por la afectación cognitiva llegar. Ok. Alguien que tiene fallas atencionales dice, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no encuentro a dónde iba, qué iba a hacer, etcétera. Si le das una pista, llega. Eso es como creo que podría ser en un estadio pre de síntomas de mi falla de memoria a corto plazo, un diferencial entre estar pensando en que es algo que puede ser más emocional, más de atención, porque siempre soy disperso, como decía, o que sea algo ya que vaya en un contexto de Alzheimer. Me interesa mucho un poquito para deteneros aquí. Si quieres, vamos al corte y ahorita regresamos. Ok. Porque creo que ahí es el medio del asunto y los causales pueden ser hasta el entorno, ¿no? Exacto. Y ahorita te voy a comentar algunos casos que pueden suceder, a ver si ese es cierto. Vamos al corte, ahorita regresamos, vamos a continuar sobre este mismo tema y abundar un poco más sobre ya cómo se puede diagnosticar un Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer. No. No.